¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acariciando cariñosamente la nariz de un rival que se desmaya de la emoción Nadie puede resistirse al encanto natural del portugués Premio al Fair Play y Mister Universo Mientras, Messi agrede brutalmente a un rival intentando romperle todos los dedos de la mano Y atención a la exclusiva Tenemos las imágenes que demuestran la relación de Messi con el régimen de Nicolás Maduro y la ETA Hay publicidad Nos van a dar pero bien Messi merece ir directo a la cárcel Indignación y vergüenza Vaya decepción lo de Leo Messi Es que no me lo esperaba Es increíble Bueno, carraño Pues yo me voy que tengo que pegar carteles por tu madre ¿Pero qué estás diciendo, Manolo? ¿Qué carteles? ¿Estás enterado? No Raúl ha dicho que no descarta presentarse a la presidencia del Real Madrid Con lo cual le voy a pegar carteles por toda la ciudad De Raúl Yes we can Venga, Raúl Presidente y selección Joder, con la escoba, macho Venga, Dios carraño Claro que sí Te lo mereces, Manolo Te lo mereces